Arriba Máximo Montoro Bayona Por esa buena foto La infinita variedad de las alforjas Que se lucen en mi acogedora tierra De Chiclayo a Monsefu son las primeras De los Ferreñapanos las arrieras De Chiclayo a Monsefu son las primeras De los Ferreñapanos las arrieras Arriba Máximo Montoro yo vengo Y de la Arampa su acallanza Arriba Máximo Montoro yo vengo Y de la Arampa su acallanza Pa' decirle a mi chila chula Ya me voy a despedir Me voy para no volver Te quedas en tu casa Yo me voy a padecer Ya me voy a despedir Me voy para no volver Te quedas en tu casa Yo me voy a padecer Chiclayanos elegantes Chiclayanos elegantes Usar alforjas no trunca Vuestros gestos arrogantes Podéis olvidar los guantes Pero las alforjas Marinera norteña Y nos vamos a Monsefu A tomar la rica chicha Y a gozar Julián Payé Eres muy hermosa Verdad que si Por tus lindas flores Y como no Eres muy hermosa Eres muy hermosa Verdad que si Por tus lindas flores Y como no De grandes tradiciones Donde todos cantan Música peruana Tierra moncefuana De grandes tradiciones Donde todos bailan Música peruana Tierra moncefuana Cálidos recuerdos Lleva mi corazón Pueblos generosos Sin comparación Eres la esperanza De mi gran nación Corrullo norteño Con justa razón Eres la esperanza De mi gran nación Corrullo norteño Con justa razón Ay, 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 ay Tierra moncefuana Ay, 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 ay Tierra moncefuana En mis dulces sueños Te recordaré Cuando me despierte Yo te buscaré En mis dulces sueños Te recordaré Cuando me despierte Yo te buscaré ¿Qué te dices, comadrita? Chichita, treinta sabores Solo hay en Montsefú Mi respeto, guardo, señores Tradición de mi Perú Y nos vamos Con la segunda Yampayé Salud, José Bartos Por su grande Y a bailar Manuel En la ciudad De las flores Otra vuelvecita Con París